hola muchachones sean bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal si como vieron en el título hay un evento que garena free fire va a traer para ganar los emotes y muchas cosas más totalmente gratuitos así que quédate a verlo porque aquí te lo voy a presentar así que voy a hacer una pausa para no hacerlo muy largo en fin ese no es el evento todavía pero es asimilar lo que a lo que te quiero presentar acá vamos a tener la posibilidad que de ganar diamantes por tiempo y personajes también las misiones son muy fácil y cambian diariamente comparte el código tres veces usa el código tres veces en juega 15 minutos elimina 15 jugadores bla 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 y hay una tienda donde vamos a poder conseguir todo esto que tú estás viendo acá totalmente gratis sólo haciendo esas misiones diariamente hasta personaje lo único que si te digo es que el personaje alo ni ni cr7 están aquí de resto casi todos están aquí totalmente gratuitos porque los diamantes te los están regalando un vaya un dato que quiero decirte es que estos diamantes sólo se pueden utilizar en esta tienda en otra en las demás tiendas que hay aquí en arena full fire no así que si te los quiere gastar sólo van a estar en esta época tienda ahí y estos son las recompensas que hay en fin vámonos al evento que te quería presentar que creo que está por acá dónde está dónde está se perdió se voló se fue ok acá hay un evento de troca de token o de token aunque ese no es el elemento que te quiero presentar es son estos tres que están aquí estos tres miren emotes totalmente gratuitos pero vámonos con el primero estos toques se consiguen obviamente con cajas especiales y vamos a poderlas intercambiar por esto que estás viendo acá entre esas incluye la doble vector que fuego ya y agua por decirlo así y también el maquillaje personaje este personaje o esta skin perdón que esas cajas están obviamente en la tienda en fin esto no era lo que te quería presentar pero para que tenga susto una mayor idea de este evento el otro evento también que está en los tokens que se van a conseguir en cajas que hay en la tienda vamos a tener posibilidad de conseguir la barba del viejo por 25 toques de esos y también en la skin de santa claus y la del el oso pero la del oso negro por decirlo así los o blanco no y también está los o blanco acá barbas es tiene de casi la mayoría de cosas de la de navidad pero ésta está también en la tienda que es a lo que los que venían o sea esto va a ser más o menos gratis por decirlo así porque las cajas ya te la voy a mostrar vamos a ver si las encuentro están acá y vale la primera el primer evento te dije que valía 30 30 pues diamantes el segundo evento vale lo mismo otros 30 para conseguir la barba del viejo y la de los toques que creo que es esta que está aquí si no estoy mal o está todavía no ha salido porque todavía no la han sacado vale casi lo mismo es que este evento que te digo yo es si no estoy mal es totalmente gratuito no hay que hay que hacer misiones porque las cajas todavía no están acá y entonces ahí te dejo como que esa pequeña opción de ese evento que está aquí que se llama coleta los toques o sea estas son haciendo misiones recolectando los toques cae en el mapa para que ya 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 entiende ya muy bien y están la capacidad de estos emotes totalmente gratuitos así que chicos aprovechen el boom el desorden de conseguir esas eventos ahí así que espero les ayuda esta corta información y nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye